La principal empresa del país es tomada por asalto por el crimen organizado. Petróleos mexicanos está bajo la mira de los cárteles de la droga. La ordeña de ductos de gasolina es un asunto de seguridad nacional. Diariamente se sustraen 26 mil barriles de ese hidrocarburo. Las pérdidas anuales ascienden a 30 mil millones de pesos. A partir del año 2000 se detectó este problema. El estado de Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional. En esa entidad se han registrado en los últimos dos años 3.161 tomas clandestinas. Los poblanos usan la palabra huachicol para definir al combustible robado. Las bandas que roban el combustible son conocidos como huachicoleros. El Triángulo Rojo abarca 5 municipios en donde cruce el poliducto Minatitlán, México de Pemex. La zona de tomas clandestinas se extiende a 24 municipios poblanos. Los mafiosos contratan niños para trabajar de halcones en las labores de vigilancia. Los cárteles del Golfo y los Zetas, entre otros, controlan a los huachicoleros. Los ductos de Tamaulipas y Guanajuato están bajo control del crimen organizado. La madre de todas las ordeñas está en el ducto de Cadereyta a Reynosa. Otro ducto es el de Salamanca, Guadalajara. Pemex perdió 97 mil millones de pesos en los últimos tres años por el robo de combustibles. Un ducto llega a tener pérdidas de 50 mil barriles al mes. Pemex llega a perder 900 mil barriles por trimestre. El miércoles se registró un enfrentamiento del ejército con huachicoleros. En el ataque a las Fuerzas Armadas, 10 personas resultaron muertas. Las víctimas fueron 4 militares y 6 civiles y 12 elementos de seguridad resultaron heridos. En el operativo participaron 600 elementos del 55 Batallón de la Secretaría de la Defensa Militar y de la Policía Militar. Los huachicoleros bloquearon la autopista Puebla-Urizaba para exigir la salida del ejército del Triángulo Rojo.